¿Qué pasa, compitruenos? Por fin voy a reaccionar al increíble trailer, teaser, todo lo que hay de Leyendas Celebi. Habéis dicho que ha habido, no sé, un vídeo por ahí, me lo habéis comentado por redes, que hay un vídeo de un supuesto Pokémon Leyendas Celebi que está hecho por fans y que lo están desarrollando o algo así, que lo vea, que reaccione y que opine, pues vamos a ello. No sé qué se habrán fumado estos fans, pero estoy deseando verlo. Tengo aquí, hay dos vídeos, ¿vale? Hay un teaser y un trailer. Así que vamos a reaccionar primero al teaser y luego al trailer, ¿vale? Vamos para allá. Ok, pues vamos con el teaser Pokémon Legends Celebi, 38 segundos, como veis, teaser cortito que vamos a reaccionar. El bueno supuestamente es el de después, ¿vale? El trailer. Esto es para ir abriendo boca, hermanos, un poquito de entrante. Vamos a ver qué nos traen. Yassir. ¿Qué nos trae, Yassir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bien ambientado! ¡Oh, Celebi! ¡Ahí está! ¡El bichito! ¡El bichito viajero del tiempo! ¡Ostras! Se ve mejor que Leyendas Arceus, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Es el prota? ¡Me ha dado hasta miedo, tú! ¡Dios, qué cara de malo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh, oh! No, pues no era el prota, ¿eh? No era el prota, no era igual. Pokémon Legends Celebi. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Oh, my God! ¡Vamos a ver el siguiente! Vale, aquí está. Dos minutos, cuarenta y siete segundos. Esto ya nos puede dar para muchas cositas. Vamos a ver qué nos traen, que tiene pintaza. ¡Oh! ¡Los Unown! ¿Qué pone? ¡Ah, Yassir, claro! ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? ¡Qué bueno! Los Unown en Pokémon Celebi podrían tener buena mística, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Qué bonito! ¡Los Morelun! ¡Los Jutjut! ¡El Umbreón! ¡Oh, y la música! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira los... ¡Chicorita! ¡Dios! ¡Totoday! ¿Turtuig? ¿Cómo que Turtuig? ¡Ay! ¡Hala, hala, hala! Esto sí que se ve bien, ¿eh? Esto sí que se ve bien, ¿eh? ¡Torchic! ¡Turtuig! ¡Son starters! ¡Es Tur... ¡Sí! 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 ¡Torchic es starter! ¡Madre, qué guapo! ¡Oh! Esto ya se ve un poco peor, fíjate. Es como que está más armonizado. Pero se ve un poco peor. ¡Ay, en los ataques! ¡Qué pobres! Es normal, está hecho con un fan. ¡Dios! ¡Dios! ¿Esto es una torre quemada? No. Esto es un santuario. ¡Qué guapo! Mira, no es el... ¡Es Koga! ¡Es Koga! ¡Es Koga de joven! ¡Qué guapo! Mira mi Combus Ken. ¡Frogadier y Torterra. ¡El top, eh! ¡Muy top, eh! ¡Vamos, mi Blaziken! ¡El mejor! ¡No! ¡Un ramo! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito el Torterra. ¡Me flipa! Nada, el Blaziken... Nada, el Blaziken se lo han sacado, eh. El Blaziken se lo han sacado. Increíble. El Gran Ninja no me gusta tanto, la verdad. ¡Al Tari! ¡Qué guapo! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Pelos de punta, tú! ¡Pelos de punta! ¡Mi Blaziken bonito! ¡Buffalan! ¡Nah, nah! ¡Espectacular! ¡Tú, y esta sacada de los fans! ¡Y este sacaduncio! ¡Hala! ¿Cómo no había visto esto antes, tú? ¡Hob! ¿Ese es Hob? ¡Lugia! ¿Lugia oscuro? ¿Por qué? Los alfas. ¡Nah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Flarion! ¡Jolteon! ¡Y Vaporion! ¡Las aves en alfa! ¡Los orbes! ¡Los orbes de las aves! ¡Los de las películas! ¡Ahí va Celebi! ¡Nah, nah! ¡Increíble! 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 ¡Mi reverencia! ¿Cómo? ¡El malo! ¡Hala! Sí, pues, 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 pintaza. ¡Dios! ¿Pero qué han hecho aquí? ¡Madre mía, familia! ¿Pero qué han hecho? ¡Se han vuelto locos! ¡Estoy flipendo! O sea... Formas regionales de los... De Blazik. ¡Está guapísima! ¡Guapísima! ¡Me ha flipado! Forma regional de Greninja. Forma regional de... 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 Torterra de los... Ibis, Evolution. Bueno, de Umbreon no, porque Umbreon no hemos visto. Pero tienen Flareon... Eh... Umbreon y... No, Umbreon. ¡Joder! ¡Vaporion y Chulteon! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! Ojalá esto pudiera salir adelante. Pinta... Pinta... Ah... Fan service. Pinta a vídeo hecho para fans. Eh... Pero... Pero qué guapo. Y qué ide... Qué ideazas. Ojo, ojo. Lo que me acabo de encontrar en la descripción. Te pone una especie de... De texto cortito donde te explican qué es... En qué consiste la historia del juego. O sea, es que ya no solo han hecho el vídeo, sino que encima se han inventado una historia, ¿no? Y dice, en Yoto, poco después de los eventos de la torre quemada, la región está devastada por la guerra. En el último esfuerzo, Celebi envía a Ethan o Chris al pasado con la esperanza de que de alguna manera puedan alterar estos eventos pasados para evitar que esa guerra ocurra. Además, parece que fueron enviados más atrás de lo previsto y hay problemas. Incluso, en esta era acechan sombras que necesitan ser descubiertas. Ya solo imaginarme la historia antes de la torre quemada, o sea, es que ya... Ya pelos de punta, compañeros. Pues nada más, compañeros. Hasta aquí esta reacción. Me he quedado flipando. Normal que me insistierais tanto en que lo viera. O sea, ha sido una barbaridad. Si hay más información sobre esto, os lo traeré y os comentaré y la reaccionaremos en directo. Así que tranquilos que yo os lo traigo 100%. Y nada, mis 10 es a los que lo han hecho el vídeo. Y a seguir, o sea, a seguir con estas cosas que si te ponen la piel de gallina, por algo será. Por algo será. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!